¡Es Ñeñeco! Vamos con el primer desafío, se trata de la manzana. Y aquí están los Castillos. Regáleme su nombre, don Castillo. Elvis Castillo. Elvis Castillo. ¿Y su señor esposa? Stephanie Amador. Stephanie Amador. Entonces ustedes son Castillos Amador. Exacto. ¿Y quién amó primero a quién de ustedes dos? Elvis. ¿Elvis? Sí. Ajá. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Íbamos una guagua. Espérate, una guagua después. Una guagua. De San Luis. De San Luis. Sí. ¿Iban de San Luis para dónde? O sea, veníamos de Megacentro para San Luis. Ah, iban de Megacentro hacia San Luis. Ustedes viven en San Luis. Sí. En el higiene de San Luis, ¿a qué lado del puente? En las casitas, sí. En las casitas. Tú ibas en tu guagua. ¿En qué parte de la guagua tú ibas? En la cocina, como dicen. ¿Tú ibas en la cocina? Exacto. Ok, sesentadita. Sí. ¿Tú no lo conocías, don? No. ¿Y entonces qué pasó? No, él me tiró un piropito. A mí me gustó. ¡Qué peo! A ella le gusta el piropito. ¿Y cuál fue ese piropito? ¿Usted se recuerda, Castillo? Claro, claro que sí. ¿Cómo fue que le dije? No, yo le dije que es morenita, que se ve bien. Ajá, ¿eso fue lo que te gustó? ¿Que te dijera que es morenita, que se ve bien? Sí. Para ti lo que te gustó fue otra cosa. Eso te lo digo yo antes. Porque cualquiera te dice a ti que es morenita, que se ve bien. Y ya, por eso ya. No, pero no así como me lo dijo él. Ajá. ¿Y cómo fue que él te lo dijo? ¿Tú te recuerdas? ¿Fue así mismo o de otra manera? Así mismo. Así mismo. Y cuando tú oíste que el señor te dijo eso. Tú estabas en la cocina. ¿Y dónde te estabas sentado en la guagua? Pasé, me monté más adelante del megacentro y pasé hacia atrás y la vi ahí. Ella lo vio a los ojos. Me tocó al lado de ella sentarme. Ah, pues le tocaron una al lado de otro. Sí. ¿Verdad? Y ahí fue que él vino y te dijo, ajá, pero fue casi un secreto que él te dijo. Fue así. Más o menos. ¿Y cuando tú oíste eso? ¿Qué tú dijiste? Bueno, le sonreí. Y entonces, ¿qué pasó de ahí para adelante? Bueno, seguimos hablando. Le invité a comer un helado cuando llegamos allá. Sí, claro. Cuando llegamos en el pueblo de San Luis. Ajá. ¿Cómo fue que le dijiste? Sí. ¿Podemos pararnos y cuando lleguemos allá y comemos un helado? Me dijo que sí. ¿Verdad? Claro. Y entonces, ¿cuándo tú? Y seguimos hablando. Ajá. Sí, ahí empezó. ¿En la heladería empezó todo? Sí. ¿Y por qué es que la gente te invita a comer helado? Yo no me explico, pero... ¿Por qué quieren comer helado? ¿Por qué quieren otra cosa? ¿Por qué tú pediste el helado? De chocolate. De chocolate. ¿Y tú, de qué lo pediste? Yo pedí una paleta de chocolate. Otra paleta de chocolate. ¿Y al final de quién? ¿Quién fue que se comió la paleta de quién? Qué bueno, brindáselo. Cada que la suya. La suya. Pero tú estabas pensando en la boca de él o en el helado? ¿Y qué tú estabas pensando? En el helado. En el helado. ¿Y cómo dije que ya de ahí salió todo? Según que empezó... Ahí empezó todo. De ahí le pedí su número. Ah, ok. ¿Le pediste su número telefónico? Sí. Empezamos ya, entonces, de ir para allá. Ah, por WhatsApp. Exactamente. No, por Mesa. ¿Y qué te decía él? ¿Qué te decía él? De todo. De todo. Y entonces... Le decía, mira cómo tú me tienes. Espérese, Ññeñeco. ¿Cómo me decías? Mira cómo tú me tienes, le decía. No, Ññeñeco, no, no, no. Mira que los hombres somos así aquí, no. No, Ññeñeco, por favor, espérese. Entonces, ¿y cuándo volvieron a juntarse? Bueno, el fin de semana volvimos y nos juntamos en Megacentro. Otra vez. Exactamente. Ah, pues ya ustedes quedaron de verse en Megacentro. Exactamente. ¿Se fueron en Guagua? No, no, nos juntamos ya. ¿Se juntaron en ella? No sé si ella llegó a la Guagua, pero nos juntamos ya. Ya, te juntaste en Megacentro con ella. Claro. ¿Y ahí cómo vino la cosa? Bueno, nos tomamos una cerveza. Ah. Ah, tú ves, cambió la cosa. Y de ahí para adelante empezó todo, ¿no? Espera, espera, porque ahorita con lo helado me dijiste que empezó todo. Y ahora para adelante que empezó todo. ¿Qué pasó con la cerveza? ¿Qué fue lo que él te dijo con la cerveza? Nada, nos la tomamos, conversamos, empezamos a entendernos. Ah, entendese, porque hasta ese momento tú hablabas español y él hablaba San Luis. No, no. ¿No se entendía? Sí, pero empezamos a entenderlo un poquito más. Ok. ¿Y cómo fue que tú le entendiste a él? ¿Qué fue lo que él te dijo que tú querías oír, que no lo habías oído? ¿Qué fue? ¿Quién le pide un beso aquí en Primero? No, yo se lo pedí a ella, yo. ¿El día del helado o el día de la cerveza? No, el día de la cerveza. ¿El día de la cerveza? Primeramente no. ¿Después de cuántas cervezas le pediste el beso? No, fueron tres que no tomamos. ¿Y a la tercera ella le estaba pidiendo un beso? Claro que sí, no puedo arrumgar. ¿Qué nueva? No se puede arrumgar. ¿Y entonces tú le diste el beso de una vez? ¿Se lo diste? Es un secreto. No, un secreto, no, tú me lo estás contando. Le diste el beso de una vez, a la tercera cerveza. Sí. ¿Y te gustó? Sí. ¿Qué tiempo tienen juntos ustedes? Un mes y medio. ¿Qué? No, pero ustedes lo que están ahí conociendo. Y ya viven un mes y medio, ¿de eso hace qué tiempo? No, hace como dos meses. Dos meses. ¿Y ya se mudaron juntos? Sí, estamos juntos. ¿Y cómo? Pero señores, ahora sí es verdad, Ñeñeco, que esto me asustó. Al mes y medio ya se mudaron juntos. ¿Quién invita a quién a mudarse en la casa? Él, obvio. Él, porque tú vivías solo. Exactamente. ¿Y qué tú le dijiste a ella? No, que ya estamos cansados de estar solos y que yo no pareja. Oye, con un mes y medio ya tú estabas cansado de estar solos. Claro. Porque después del megacentro entonces ustedes se fueron a vivir juntos. No, no, no. No, esa noche no se fueron a vivir juntos. No, no, esa noche no. No, ok. Entonces. Se fue para su casa y yo para la mía. Y entonces tú le dijiste, está cansado de vivir solo. Exactamente. ¿Y tú con quién vivías? Con mi madre. ¿Y qué tú le dijiste a tu mamá con este señor? Yo lo presenté a él y ella le cayó bien. Llegando del megacentro lo presentaste. No, otro día. Otro día. Exacto. ¿Y entonces? Ella lo aceptó. ¿Y cuando tú le dijiste que te iba a vivir con él? No, ella le aceptó mi decisión. Ah, qué bueno, qué bien. ¿Y cuántos hijos piensan tener ustedes? No, quizás dos. ¿Dos? Sí, sí. Ok. ¿Tú no tienes hijos? Sí, tengo dos con otra pareja. Ya. Sí. ¿Y tú tampoco tienes? ¿Él tiene dos y tú tienes? No. Ok. Es que tú eres muy jovencita también. Está bien, vamos a dejarla ahí. Bueno, vamos a ver.